¿Qué es la Red Nacional de Protección al Consumidor? La Red Nacional de Protección al Consumidor se dedica básicamente a dos cosas. La primera, articular el trabajo de las entidades del orden nacional y local que protegen los derechos de los consumidores. Por eso hoy trabajamos muy de la mano con las alcaldías municipales y con entidades tan importantes como la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por supuesto la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es quien lidera esta red. ¿Qué tiene que hacer un consumidor cuando tiene algún inconveniente? Pues buscar una de estas herramientas que le hemos dado a los consumidores como son las casas del consumidor, que están ubicadas hoy en 13 capitales de departamento y en cuatro localidades de la capital de la República. La Ruta del Consumidor, tenemos cuatro buses recorriendo todo el país y un bus adicional que visita todas las localidades de Bogotá permanentemente. También podrán acudir a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co, adicionalmente a la página web nuestra de la red que es www.redconsumidor.gov.co y también hemos puesto en funcionamiento una muy importante herramienta que se denomina Consumóvil, a través de la cual desde su propio teléfono celular o desde una tableta la gente puede informarse y orientarse acerca de la protección al consumidor en Colombia, pero adicionalmente interponer denuncias y radicar demandas cuando sienta vulnerado a sus derechos como consumidor. El tema de la garantía, cuando vas a un establecimiento de comercio, compras un bien y no te quieren responder por la garantía, entonces te ves e incursa en una responsabilidad particular. Lo primero que hay que hacer es un paso anterior al procedimiento judicial, que es una reclamación directa ante el establecimiento de comercio o la empresa en donde adquirió bien. ¿Qué es una reclamación directa? Escribirle al comerciante las razones por las cuales tú crees que te deben cambiar el producto, que te deben cumplir con la garantía. Si el comerciante dentro de los 15 días siguientes no responde a esa reclamación que tú le haces o simplemente tú no estás satisfecha con esa reclamación, entonces tendrás la oportunidad de interponer a través de una acción de protección al consumidor una demanda en la superintendencia de industria y comercio. Tenemos una herramienta muy importante que se denomina SIC Facilita, que hace lo mismo que una facilitación en donde citamos a través de un chat virtualmente, se cita al comerciante, se cita al consumidor y la superintendencia nuevamente actúa como mediadora y resuelve los inconvenientes de manera ágil y oportuna en días, mientras que a través de una acción de protección al consumidor tenemos un promedio de 180 días para que su reda resuelta una demanda y en SIC Facilita o en las audiencias de facilitación de las casas del consumidor y de la ruta del consumidor resolvemos este tipo de inconvenientes en un par de semanas a más tardar. Bueno, quiero hacer una invitación muy especial a toda la gente, a todos los televidentes para que se empoderen como consumidores, para que exijan sus derechos, particularmente el derecho a reclamar y a ser informado de lo que estamos consumiendo y a que tengan siempre en cuenta que hoy hay una institucionalidad que está respaldando los derechos de los consumidores en nuestro país, que es la Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Nacional de Protección al Consumidor.